Como parte de la capacitación que se brinda a los docentes que participan en el programa Educando TV, que produce el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se impartieron talleres sobre la planeación de clases enfocadas a televisión, material didáctico y frente a cámaras para mejorar los contenidos televisivos. Con el apoyo de la Dirección de Comunicación Social del IEPO, se acompaña a los docentes que imparten las enseñanzas a través de este medio de comunicación, con el fin de que puedan expresarse de forma clara, sencilla y segura sobre los diferentes temas que se abordan. A través de estos talleres, los integrantes de este equipo de trabajo cuentan con herramientas técnicas, pedagógicas y de comunicación para exponer ante un medio televisivo las enseñanzas que se imparten a las niñas y niños, así como jóvenes que cursan su educación básica en la entidad. Entre los temas que se abordaron en esta capacitación se encuentran materiales apropiados, función del docente, colores adecuados para televisión, equilibrio del color, ideas y desarrollo por tiempos, improvisación, entre otros. Los 20 maestros que participan en este proyecto televisivo preparan y realizan los contenidos pedagógicos para ser presentados por ellos mismos en los programas que se transmiten a través de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Esta programación televisiva es una alternativa pedagógica para los escolares oaxaqueños y garantizan los 200 días de clases en preescolar, primaria y secundaria, establecido por la Secretaría de Educación Pública en el calendario oficial. Los aprendizajes que se abordan son desarrollo del pensamiento lógico-matemático y lectoescritura. MVM Televisión